Hola mis caritas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo el tag de las paletas. Este tag lo originó Samantha March y Allie Glynes. Ellas dos hicieron, son las primeras que hicieron esta tendencia en YouTube, pero esta tendencia no empezó en YouTube, sino que empezó en TikTok. ¿De qué se trata este tag? Significa que tenemos que contestar 13 preguntas y tenemos que nadar en nuestras paletas y buscar de qué manera vamos a responder estas paletas. ¡Uy! ¿Qué estas paletas? ¿Qué cómo vamos a responder estas preguntas? La primera pregunta viene siendo, ¿enseña tus nuevas paletas o tu nueva paleta? Bueno, ustedes si se dieron cuenta, Sephora tenía un sale de VIP. Yo no soy VIP, ¿ok? Soy pobre para andar gastando dinero en Sephora. Pero, cuando me di cuenta que Natasha Denona, ¡uy! Esta y esta estaban a mitad de precio, yo dije, esta es mi oportunidad. Así que aquí están estas dos paletas que yo compré. Una paleta de estas cuesta 129 dólares, pero yo solamente las compré por 64.50 dólares. ¡Qué ofertón! Así que agarré esta paleta. Esta paleta es este Safari Palette. Y la vamos a abrir para que ustedes la miren aquí conmigo. No le he hecho swatch. Ahí está. Tiene un espejo enorme. Ahí. Y tiene estas sombras que se miran muy bonitas. La otra paleta es esta de aquí. Es esta color azul. Y esta se llama Tropic Palette. También estas se las voy a abrir. Y se mira así. Son unos colores tan hermosos, pero... No las he tocado. No las he jugado. También viene con un espejo muy grande. Aquí se ven mejor los colores. La siguiente pregunta viene siendo... Enseña tu paleta más viejita. En este caso le toca a esta paleta de aquí. Esta paleta fue mi primera paleta comprada con el dinero de mi mamá. Esta paleta es de la marca de LA Colors. Se llama Eyeshadows, pero todos son shimmers. No hay ningún bendito mate. Así que... Es esta paleta grandota. Tiene demasiados colores. Tiene 100 colores. Aquí son 100 colores. Y se llama Infinity Eyeshadow Palette. Vamos por la tercera pregunta. Y la pregunta es... Dice... Muestra tu paleta más costosa. Bueno. Yo me puse a buscar entre mis paletas por cual yo he pagado más dinero. Por un momento pensé que era una de Jeffree Star. Porque pagué 58 dólares. Pero... No. Esa no es la más cara. Viene siendo las mismas que les enseñé al principio. Viene siendo la de Natasha de Donna. Estas pagué por cada una. Pagué 64 dólares con 50 centavos. Así que estas son las paletas que yo he gastado más dinero para comprar. La cuarta pregunta viene siendo... Enseña tu paleta más baratita. En este caso viene siendo esta cosita de aquí. Esta paleta es de Wet n Wild. Y se mira así. Solamente la he usado una vez. Entonces... Esta paleta solamente cuesta 3 dólares. Muy buena. Muy chiquita. Y en verdad se la recomiendo. La quinta pregunta viene siendo... Muestra tu paleta de todos los días. Yo no tengo paleta de todos los días. Así que me puse a pensar. Si yo no tuviera el montón de paletas que yo tengo. ¿Con qué paleta me quedaría? Así para el uso diario. Y decidí quedarme simplemente con esta. Se van a sorprender. Yo amo los colores fuertes y neones. Pero... Si yo nada más me quedaría solamente con una paleta. Me quedaría con esta de aquí. Es súper cálida. Puedes hacerte looks desde la mañana. Que vienen siendo muy suaves. Muy claros. Hasta un look muy smoky. Para el uso de la noche. Así que esta sería mi paleta de todos los días. La sexta pregunta es... Enseña tu paleta más colorida. Mi paleta más colorida viene siendo esta de aquí. Que es de Jeffree Star. Que se llama Joe Breaker. Se ve muy bonito el empaque. Se ve muy hermoso. Pero nosotros al abrirlo... Tienes todos los colores del arco iris. Desde el más claro al más oscuro. Así que esta es la paleta más colorida que yo tengo. La séptima pregunta es... ¿Cuál es tu paleta más pequeñita? Bueno... Como yo ya enseñé la de Wet n' Wild. La más chiquitita que tengo en mi colección. Viene siendo este cuarteto de Bisu. Que es en el número... 29. Es una paleta súper neutral. Y es la única de Bisu que tengo. La octava pregunta dice... ¿Enseña tu paleta más grande o las paletas más grandes? Ok. Yo tengo dos. La primera es la de James Charles. Viene siendo esta de aquí. Como se pueden dar cuenta que grandota está. Tengo que guardarla así. Y meterla así. Para que quepa en los cajones. Si no, no cabe y no cierra mi cajón. Esta es una. Pero ustedes ya saben... Tiene colores muy bonitos. Desde el mouse neutro hasta el arco iris. Esta es una paleta completa. La siguiente paleta que tengo grande. No es que sea grande por de compartimento. Sino cómo tienes que abrir la paleta. Ahorita las enseño. A esto, a esto me refiero. Miren. Es una paleta que se tiene que abrir así. Si se dan cuenta, tiene bastantes colores. Tiene un polvo. Tiene un rubor. Tiene aquí cosas. Tiene bastantes sombras. Esta paleta me la regalaron de cumpleaños. No me acuerdo en qué cumpleaños fue. No sé si fue de 20 años o 22 años. Algo así. Y así queda. Es gordita. Pero es chiquita así. Pero para abrirla, pues sí se hace más grande. Vamos por la novena pregunta. Dice... Tiene tu paleta con la mejor memoria. O con lo que tengas como recuerdos más bonitos. En ese caso viene siendo una de Too Faced. Viene siendo esta paleta de aquí. Esta paleta tiene el mejor memoria. O recuerdo se diría. A esta de aquí. Esta paleta fue la primera que me compró mi novio. Actualmente ya es mi pareja. Ya venía con este labial. Venía con la máscara en versión pequeña. Pero viene siendo esta de Better Than Sex de Too Faced. En versión pequeña. Pero les enseño que viene siendo esta. Venía con este diario. Este diario pues ya no lo ocupo porque es del 2018. Entonces pues tiene sus cosas. Ya la escribí. Ya la... ¿Qué se cayó? Bueno. Ya lo usé y todo. Pero... Venía dentro de este. O sea, tú abres este. Venía el diario. Ya lo cambié. Ya tiene otro diario. Esta es una libreta que la quiero... Conservar. Esa no viene al tema. Este... Venía con este diario. Así juntos. La paleta. La máscara. Y el labial. Así que por eso... Es una memoria muy bonita. Porque fue la primera cosa que me compró mi novio. En aquel entonces. Y se me hizo un detalle muy bonito. De parte de él. Ok. La décima pregunta es... ¿Qué paleta vale la pena? En ese caso para mí viene siendo esto de aquí. Esta es de Zulu by Juvia's Place. Esta paleta la miraba donde sea. La miraba en YouTube. La miraba más que nada en Instagram. Mujeres que hacían... Hacen contenido para maquillaje. Siempre salían con esta paleta. Yo decía... ¿Cómo quiero esta paleta? Porque yo miraba los videos y tenía muy buena pigmentación. Entonces esta paleta para mí... Vale la pena comprarla. Ok. Vamos con la onceava pregunta. Dice... ¿Qué paleta no vale la pena? Para mí... Viene siendo esta de aquí. Esta paleta es... De... Pure Cosmetics. Se llama... Midnight Masquerade Face Palette. Esta... No la compré. Sino que me vino en Boxycharm. Pero cuando Boxycharm anunció que iba a dar esta paleta. Le dieron demasiada propaganda. Me acerco a ustedes para que la miren. Si se dan cuenta. Yo no sé... ¿Por qué le hicieron tanta propaganda? No te puedes hacer un look completo usando esta paleta. En mi opinión. Si tú la tienes y es una de tus favoritas. Ok. Pero en mi opinión y a mi experiencia y a mi uso. No vale la pena. Y vamos con la doceava pregunta. Y es... Enseña tu paleta favorita o tus paletas favoritas de una sola marca. Para mí mi marca favorita es Lluvia's Place. Y yo tengo dos paletas favoritas de esa marca. Viene siendo esta de aquí. Esta es The Warrior de Lluvia's Place. Y esta es The Dose by Lluvia's Place. Esta se mira así. Esta a mí me encanta. Pero lo que es el lila. El color menta. El color este. Este de aquí como terracota. Oh my God. Estos tres colores son divinos. Esta rosita de aquí. Es en sueño. Esta paleta para mí es perfecta. Es una chulada. La siguiente paleta que para mí es una de mis favoritas. También se van a sorprender. Es totalmente neutra. Es que al ver estos colores. Dios mío. Miren. Tiene los colores más hermosos. No sé. En verdad que me gusta. Me encanta. Me encanta. Y ahora sí hemos llegado a la última pregunta. Que viene siendo. Enseña tu paleta más usada. Mi paleta más usada. Tengo dos. Pero no sé si enseñarla a las dos. Viene siendo esta de aquí. Que es Take Me to Brazil de BH Cosmetics. Esta paleta ya lleva muchos años conmigo. Esta fue mi primera paleta colórica. Como se pueden dar cuenta. Llegué al fondo con el amarillo. Usé todas las sombras aquí. Todas. Todas. Todas las usé. La siguiente paleta viene siendo esta de aquí. Es de Sephora. Es en colaboración con Moschino. Y cuando lo abrimos. Viene siendo una paletita así. También son colores muy neutros. Esto yo lo usaba muy seguido cuando yo iba a trabajar. Cuando trabajaba yo como mesera. A veces cuando yo iba a la escuela. También hacía maquillaje. Aquí en mi casa nada más. Porque me quería sentir glamurosa. Así que esas son mis dos paletas más usadas. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este tag. Espero también que te animes a hacer este tag. Siento que es muy divertido. Porque tienes que sentarte. Enfrente de tu colección de paletas. Leer las preguntas. Y decir ok. Que paleta corresponde en esta pregunta. Así que. Si te gustó déjame tu mega like. Déjame saber en los comentarios. Que te pareció este tag. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video. Chao chao. Chao chao.